¿Qué es el caso de un psicópata o de una persona que es rechazado por una fémina y hace lo peor? Ejemplo, caso Chantal. Aunque también hay que decir que no necesariamente la persona que pierde la cabeza y se ve arrastrada a una situación de esa magnitud era un loco, era un sociópata. Muchas veces es simplemente un ser humano común y corriente que usted no espera que termine en eso y sin embargo nos da la sorpresa. Ahora, hay una historia que está circulando reciente de este jueves de un individuo en Montecristi que le prendió fuego a la casa donde vivía su expareja sentimental y estuvo a punto de quemarla. Y justo cuando iba a hacer eso, ya el paso final para prenderle fuego a la casa, de manera milagrosa, unos cuantos vecinos se percataron de sus intenciones, de cuál sería el desenlace trágico de sus acciones. Entonces, llamaron a más vecinos, cercaron al individuo, no lo dejaron escapar y para suerte de él, en el momento que le iban a entrar un buen dominicano, se apareció una patrulla de la Policía Nacional e impidió que la gente le echara mano al señor y se lo llevó. Yo no sé cuál será el desenlace judicial de esto, si lo van o qué procede más bien, si le van a cantar prisión preventiva, etc. Ahora, esta historia tuvo un final feliz. Esta no fue la historia de Chantal, lamentable esa, amén, de todo lo que hay justo antes de que se decía de que aquello era una relación tóxica, una relación hasta cierto punto de dependencia económica, no importa. Nada puede justificar que una persona tome en sus manos la vida de otro ser humano. Ahora, en esa misma línea no nos podíamos quedar en la narrativa de Chantal, la víctima. También era propicio hablar del proceder del padre y de la llamada que ella hizo a su victimario cuando se supone que ya todo estaba culminado simplemente para reclamarle pertenencias de ella que él tenía, que fue lo que sirvió de pretexto para que él reaccionara con más ímpetu, terminara perdiendo la cabeza y ejecutar aquella locura. Pero en este caso de Montecristi, se puede decir que la Policía Nacional impidió una tragedia, porque también era una tragedia que la gente tomara la justicia en sus manos, no tanto por el potencial victimario, sino porque usted no sabía qué podía pasar ahí. Una multitud enardecida podría ser proclive a que las cosas se salgan de control, con gasolina por ahí, fuego por otro lado, pero pasó lo mejor. Él no incendió la casa, gracias a Dios, y la policía se lo llevó para evitar otro mal por esa línea. Esta historia, yo cuando la conocí a través del CDN, dije, caramba, voy a hablar de esto. Ya hablamos del caso de Chantal, pero ¿por qué no hablar de una historia que tuvo un final feliz porque el susodicho no llegó a arrebatarle la vida a su expareja? Señor, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo que puede pasar por nuestras mentes que nos lleva a terminar convirtiendo en enemigo o enemiga a una persona que compartió íntimamente con nosotros? Señores, amén del trago amargo que pueda suscitar, que tú recibas la noticia de que ya no te quieren, o de que te digan que tienes a otro, o que tienes a otro, pero con toda seguridad cuando una mujer te comunica eso es porque tiene otra persona. Esa lógica no falla, aunque no te lo digan, pero amén. En todo caso, no pienses en ella, piensa en tu vida, piensa en el futuro. O sea, tú eres dueño de un futuro y tienes la facultad de hacer de ese futuro un lugar mejor para ti. La Policía Nacional interviene a tiempo, no siempre es así, tenemos que celebrarlo, felicitar a la dotación de Montecristi, que impidió que se diese una tragedia porque les llere algo. La gente fue a remeter contra él, pero ya esa casa estaba rociada de gasolina. Usted no sabe si atacándolo a él, uno dentro de la multitud comete una imprudencia que desata sin querer un fuego, y entonces se termina acelerando y amplificando la tragedia que inicialmente se quería evitar. O sea, es que, caramba, la historia terminó bien sí o sí. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Ahora, suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Y a mí me ha sorprendido, güey, que por ejemplo, muchos de los periodistas o comentaristas halagan mucho al señor Acevedo, al director de la Gallup. Nadie ha hablado mal de él. Todos lo ponen como un tipo ético, un tipo responsable. Es el que va a la pegar. Nunca se había criticado a la Gallup ahora. Es una de las encuestadoras más, digamos, más creíbles de América Latina. Sí. Pero, sí, sí, pero lo que pasa es que la gente, hay mucha gente, hay mucha gente que cree que la Gallup es dominicana. Hay mucha gente que yo he escuchado que piensa que es dominicana. Es una franquicia, es una franquicia donde está en todos los países de América Latina. No sé si en Europa, pero en América Latina está en todos. Pero lo que digo es que aquí tiene mucha credibilidad porque ha sido la más prestigiosa y la más entera. Por lo que te estoy diciendo, por su director general, por su director general, que le ha hablado muy bien del señor Acevedo. Tú lo haces, lo construyes a través de los años y lo vayan en un solo día. Pero yo en lo personal no creo en las encuestas. Yo son muy subjetivas y muy abstractas. ¿Por qué? Esto no lo edito yo, ¿ah? Porque el universo... ¿Eh? Esto no lo edito yo. El universo... No, esto no lo edito yo, porque ustedes entonces no se ponen... No, pero bueno, a mí nadie me lo ha preguntado, pero yo no creo en ningún tipo de encuesta. Y finalmente, cuando se ven los resultados de una encuesta que manda a ser fulano, perengano o sutano, siempre va a ser a favor del que manda a ser la encuesta, de quien paga a ser la encuesta. Y normalmente siempre se habla de dos o tres encuestas. O sea, una encuesta tiene tres copias, ¿no? Digamos la original, la original, lo que es de verdad, lo que quiere que salga el que lo pagó y la que supone o el que quiere pensar que debe de ser, es decir, el otro, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, por eso yo no creo en las encuestas. Siempre va a ser encaminadas hasta las preguntas, güey, siempre. Bien, ahora, para que tú lo tengas en cuenta esto, ayer, primera vez que tú y yo estuvimos de acuerdo... Yo no he visto el programa, yo no he visto el programa. No, no, la primera vez que tú y yo... A mí no me metan en su romance. Bueno, ayer Mario y yo estuvimos de acuerdo por primera vez en la vida. Tuvimos de acuerdo con el asunto de la encuesta Galo, que había problemas allí. Y las razones, es decir, eso es así. Y mira, realmente, ¿qué fue lo que pasó hoy? Bueno, mira, pitonizo. Tú sabes que cuando vimos la encuesta que salió, todo el mundo se fue a los titulares. En el resultado, 50, fulano, 48, Luis, 20 y pico, Luis, 18, Luis, 4 años más. La gente se fue a los titulares. Sabe que las encuestas son para estudios. Y tú tomas ideas ahí, lo que representa es una fotografía del momento. ¿Qué pasa? Cuando analizamos, que hablábamos en el otro capítulo, yo, analizando la encuesta, identificé un sesgo. Y lo expliqué aquí, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Vean el otro video. Que pongan la tarjeta por ahí. Para que vean otro video donde yo explico dónde es que está el sesgo. Ese sesgo equivale aproximadamente a un 13%. Que en resumida cuenta, lo que significa es que como la muestra, se recogió un 67% de gente que había votado ya por Luis. Eso no es una representación fidedigna, esa muestra ya por eso, de lo que realmente había acontecido aquí electoralmente. Para que sea una muestra fidedigna, por ejemplo, la Gallup debió discriminar y elegir máximo un 53% de personas que habían votado por Luis, un 38% de las personas que habían votado por Gonzalo y un 8% de personas, no sé, no me acuerdo cuánto fue esa con Leonel, que hubiesen votado por la fuerza del pueblo. Y a ese universo, con ese porcentaje, hacerle la encuesta. Y ahí habría sido representativa. Porque lo que dice el PLD, lo que dijo Francisco Javier García el día de hoy es que imagínate tú que en la muestra se hubiese recogido un 67% de personas que votaron en el 2020 por Gonzalo. ¿Cuál hubiesen sido los resultados de la encuesta? A Ben Viettahual y va en su cuenta. Entonces, él dice, hay un sesgo. ¿Qué es lo que...? Y ahí yo soy consono con Francisco Javier García, que lo que dice es muy cierto. Dice, bueno, yo no pido que ese sesgo tú se lo pongas a Abel, mucho menos a Leonel. Ahora no se lo puedo poner tampoco a Luis. ¿Por qué? Porque tú estás poniéndole una intención de voto que no es real. El sesgo se calcula y por eso la Galo dijo que había un 67% de personas que dijeron que habían votado por Luis. Ese es algo que hubo un 37%. Réstaselo. Y quedan 38 y 39% y eso es más cercano a lo real. Dice Francisco. ¿Qué dice Francisco? Yo no dudo de los datos, de la veracidad de los datos que ellos recogieron. Ahora, la presentación de los datos es otra cosa. Y ahí es donde está la crítica. Y a eso súmale otro detalle, que ese sí yo no lo saqué. Yo lo vi, pero no lo saqué a resolución aquí, que le agregó Francisco. Y yo hoy se ha dicho viral. Que ese es el detalle. Ese es el detalle más... Que nos tiene aquí. Sí, exactamente. Porque estamos hablando otra vez del tema. Y es que en la pregunta que se hace de que si la gente percibe o cree que el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana está beneficiando a la clase pobre o a los ricos. ¿Verdad? La gente mayoritariamente dijo que entiende que el gobierno, que la clase macroeconómica beneficia a los ricos. Esto es una pregunta normal. Y cabe dentro de una encuesta. Pero ¿qué pasa? En el pie de la página hay una recomendación donde la encuesta dice se recomienda a los estrategas políticos cambiar esa percepción. Palabras más, palabras menos. Como cambiar esa percepción que tiene la gente. El gobierno tiene un estrategia. Esa nota es una asesoría de un marketing político. O sea, esa nota es de un asesor de marketing político, pero no le corresponde a la encuestadora. Pero oye, ¿por qué no le corresponde? Porque la gente tiene que tener esto. Porque tú puedes decir, bueno, un asesoramiento político general que le puede servir a cualquier candidato, tú dices, bueno, está de más, pero tampoco es para fulano de tal. Ahora, la recomendación que hace de la percepción económica es competencia única y exclusivamente del gobierno. Porque la objeción no tiene nada que ver, ahora mismo, no tiene nada que ver, ni incide en nada, de lo que suceda económicamente o no en el país. O sea, en pocas palabras, esa nota reafirma, esa nota reafirma que quien mandó a hacer esa encuesta es Luis Abinader. Eso es lo más probable. De hecho. No, no es lo más probable. Esa nota, como lo está diciendo Mario, que dice textual, es una afirmación de que la mandó a hacer el presidente del Ejecutivo. O sea, Luis Abinader. Entonces, ese es el problema. RCC Media está en el medio, de alguna forma, de esta controversia. Yo te voy a agregar otro dato, que quizás ustedes no lo manejen. Primero, RCC Media habló y dijo, no, nosotros somos intermediarios. Nosotros simplemente presentamos la encuesta. ¿Qué hace la encuesta? Ahora bien, ¿ustedes saben que este señor, ¿cómo se llama el presidente del decano? Rafael Acevedo. Rafael Acevedo. ¿Llamó? Sí, yo llamó, No, eso yo lo vi. Y dijo, en eso que dice Francisco Javier García, no debió estar ahí. Y yo, como presidente de la encuestadora, y como encuestador, como profesional en esta... Voy a investigar. No, no, no solamente eso, dijo que eso, no solamente no debió estar ahí, sino que nunca había visto algo semejante, ni en sus encuestas que él había trabajado, ni en ninguna otra. Ninguna otra. Y que si es así como dijo Francisco, eso es verdad que está mal, y que no debió ser. Y que él estaba revisando, y cuando revisé, entonces iba, y llamó, a quien preparó el informe. El responsable de la transcripción de los datos. De quién pidió que pusiera eso ahí, o si fue que utilizaron eso para mandársela primero a alguien más, como para transparentar eso, ¿no? Entonces él aseguró que desde su punto de vista de él, de la responsabilidad de él, siempre ha primado la transparencia, la veracidad en su trabajo. que ciertamente, eso es un error, que ciertamente también admitió, que en algunos casos, como por ejemplo, no haber incluido en el levantamiento, supuestamente, a Carlos Peña, él dijo que no, que no lo había incluido. Sin embargo, en otras preguntas, ¿no es donde tú ves la métrica? Que sale el partido de Carlos Peña. O sea, que es un desastre. Oye, pero en un error, un error de esa forma, güey. A eso sumale el sesgo del 13%, que él dice que eventualmente, eso debió manejarse de otra manera, presentarse, porque se analizó, pero no se presentó, y es un dato importante. O sea, que él admitió que tuvo errores en esta presentación de la Galo. En esta encuestadora, en esta encuestadora, que en los últimos quizá 15 años, ha sido una de las más creables, no solamente en República Dominicana, porque esta encuesta está en toda América Latina, un error de esta forma. O sea, un error porque el señor Acevedo está llamando, o lo está entrevistando y diciendo, no, esta información no tenía que estar ahí. Tengo que averiguar. O sea, un error de esa magnitud, güey, que te modifica todos esos datos. O sea, ya esa encuesta no es tan objetiva. Eso es para quitar la licencia. No es tan objetiva. Eso es para quitarle la licencia de la encuestadora. Yo no hablo. La franquicia. Exacto. Eso es un error grave. Esto es un error grave.